Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré sobre el castillo Lannach y la trágica historia de Idilia Dup. Este castillo se ubica en la ciudad de Lannstein, en el estado de Rheinland-Pfalz, en Alemania, en lo alto de una colina rocosa, en la confluencia de los ríos Lann y el Rhin. Cuenta con una torre de casi 30 metros de altura y está rodeada por laderas boscosas. Como la mayoría de los castillos a lo largo del río Rhin, fue construido a inicios del siglo XIII, para ser más precisos, en 1226 por el arzobispo de Mainz y príncipe lector Siegfried Dritte von Epstein, con la finalidad de proteger su territorio, así como la mina de plata de nombre Tiefenthal, que era de su propiedad, y la frontera con la ciudad de Trier. Las familias acaudaladas y los caballeros de Lannstein se comprometieron a su vez con el cuidado y la protección del castillo mediante contratos feudales. La guarnición del castillo estaba bajo el mando de las órdenes del Burgrave, que era el comandante del castillo y elegido por el príncipe lector. El Burgrave de Lannick protegía la ciudad de Oberleinstein y recolectaba impuestos de los botes y barcos que transitaban por el río. Este castillo, situado arriba de una montaña, era muy seguro al norte, al este y al oeste, pero su debilidad estaba en el lado sur, que se abría a una meseta, conocida como el área de combate. Para proteger el castillo de ataques laterales, se construyeron fortificaciones con paredes de casi 4 metros de grosor. La torre de la entrada fue construida en forma de pentágono, con un ángulo apuntado al sur, para poder hacer frente a los ataques que se suscitaran en el punto más débil del castillo. A menudo se construían fosas que rodeaban los castillos para proporcionarles una línea extra de defensa. La del castillo de Lannick era una fosa seca y fue construida originalmente con casi 8 metros de profundidad. El acceso al castillo se realizaba cruzando un puente elevadizo. Para los estándares de la época, el castillo de Lannick estaba muy bien protegido. La pared exterior del castillo aún cuenta con la entrada original y al día de hoy dirige a todos los visitantes hacia el restaurante del castillo de Lannick. Desde ahí se puede observar el castillo de Stolzenfels, el cual se encuentra al otro lado del río Rhin y perteneció al electorado de Trier. En 1298, el rey alemán Adolf von Nassau permaneció en el castillo antes de morir en la batalla de Gülheim, en un combate cuerpo a cuerpo contra el rey Albrecht I de Austria. Para vengar su muerte, el conde del castillo de Lannick, de nombre Friedrich Schilling von Lannick, participó en una conspiración para dar muerte al rey Albrecht I, quien fue asesinado a manos de su sobrino Johann von Schwaben, mejor conocido como Johann el Parricida. Luego, en 1309, para vengar al rey Albrecht I, el castillo fue sitiado y los Burgrey fueron ejecutados. En 1312, el papa Clemente V, por orden del rey Felipe IV de Francia, ordenó la disolución de los caballeros templarios. 12 caballeros de esta orden se refugiaron en el castillo de Lannick y tuvieron que luchar a muerte en contra de las fuerzas del arzobispo de Mainz. Como era de esperarse, los caballeros templarios murieron en el castillo. Se dice que sus restos se encuentran enterrados en el patio central del castillo. Aproximadamente en 1470, Dieter von Nissenburg, arzobispo de Mainz, y después de una guerra violenta, conocida como la disputa colegiada de Mainz por el arzobispado de esa ciudad, fortificó el castillo, agregando un foso adicional construido alrededor de la torre pentagonal, y un muro de escudo exterior de aproximadamente 3 metros de grosor para proteger la torre, así como las viviendas del ala norte que eran las más vulnerables a los ataques. Durante el siglo XVI, el príncipe lector de Mainz se mudó al castillo de Lannick, que se encontraba casi en abandono. Durante la guerra de los 30 años, entre el Sacro Imperio Romano Germánico, católicos y protestantes, y países como Francia, Inglaterra, España y Dinamarca, entre otros, el castillo sufrió severos daños. En 1633 fue ocupado por soldados suecos, y finalmente destruido en 1688. Cuando Johann von Goethe visitó el castillo de Lannick en 1774, la visión de las ruinas lo inspiraron a escribir el poema llamado Geistesgrus. El cañón que se encuentra en la parte exterior del castillo es francés, y data de la guerra franco-prusiana del año 1870. En el pórtico del castillo se observa el escudo de armas del arzobispo Ditten von Isenburg, así como la cruz de los caballeros templarios. En la cocina del castillo se puede observar un pozo, cuya profundidad es de 36 metros, y era la única fuente de agua durante los sitios. El castillo también cuenta con un calabozo, en donde los prisioneros eran bajados originalmente por una cuerda. Y aquí viene la trágica historia de la joven Idilia Dube. En 1851, una joven escocesa de 16 años, originaria de Edimburgo, se encontraba de vacaciones con sus padres en Alemania. Su viaje lo habían comenzado en Rotterdam, en Países Bajos, hasta Koblenz, Alemania. Cerca de esta ciudad se encuentra la ciudad de Leinstein, en donde decidieron hospedarse para conocer los alrededores. Idilia quería ser pintora, y una dibujante famosa. Le gustaba dibujar paisajes, y siempre cargaba con su cuaderno de dibujo. Una mañana de julio, decidió ir sola a realizar bosquejos de los paisajes de Leinstein, cercanos al castillo de Lannick. Cuando Idilia no regresó esa noche a cenar, sus padres comenzaron a preocuparse, y decidieron pedir ayuda a la policía. Buscaron en todo Leinstein, en los bosques y hasta en las laderas del castillo, pensando que quizás cayó por algún peñasco y se encontraba herida. Las labores de la búsqueda se extendieron por varias semanas, y eventualmente, con el corazón destrozado, su familia tuvo que regresar a Escocia, sin saber lo que había ocurrido con su hija. Al cabo de un tiempo, el castillo fue comprado, y comenzaron las tareas de su restauración. Así, en 1862, comenzó la reparación de la Torre del Castillo, y la construcción de nuevas escaleras en su interior. Imaginen la sorpresa de los trabajadores cuando en la torre se encontraron un esqueleto, varias piezas de joyería y los restos de un diario. El esqueleto pertenecía a una joven adolescente. Era el de Idalia Dup. Sus restos no tenían signos de violencia, y su cráneo se encontraba intacto. La joyería fue encontrada en una esquina, y consistía en un pequeño reloj de oro con cadena, casi totalmente enterrado entre escombros, un par de anillos y una villa de cinturón. Y también encontraron los restos de unas suelas de zapato y un sombrero. Y aquí surgió la pregunta, ¿cómo llegó hasta la torre y cómo fue que murió ahí? La torre tuvo una escalera de piedra en forma de caracol, pero se derrumbó en la primavera de 1846, dejando mucho escombro. Naturalmente, la vista desde la torre era asombrosa. Se podía divisar la ciudad de L'Einstein, los ríos y el hermoso paisaje. Por lo que los visitantes habituales y amantes de la naturaleza, hicieron una nueva escalera de madera, que cumplió su propósito durante varios años. En 1850, muchos lugareños comentaron que las escaleras estaban tambaleantes y muy dañadas. Luego, a finales de 1851, se comentaba que la escalera ya había colapsado. Recordemos que Idilia Dup desapareció a mitad de julio de ese mismo año, 1851. La historia completa se descubrió cuando prestaron atención a lo escrito en el cuaderno encontrado junto al esqueleto. Pues ahí, Idilia Dup describió que había logrado entrar a las ruinas del castillo y subir por la escalera de madera que daba hacia la torre, pero no pudo bajar porque la escalera se derrumbó. En un inicio pensó que pronto llegarían a rescatarla, porque observaba muchos botes transitar por el río y quizá alguno de ellos la vería ahí arriba y le prestaría auxilio. Se dice que incluso si alguien llegó a observarla, pudo haber pensado que se trataba de algún fantasma del castillo. Imaginen la situación de Idilia en esos días. Quizás pensó más de una vez en arrojarse desde la torre para terminar con su sufrimiento, con los dolores del hambre y la desesperación de la sed. Lo más probable es que no lo hizo, pues sus restos fueron encontrados dentro del castillo. Y en su diario escribió, Dios en el cielo, ¿qué ha sucedido? ¿Estoy soñando o es real? En vuelo subí las balanceantes escaleras podridas del antiguo castillo en ruinas y apenas llegué a la meseta. Y un terrible estallido golpeó mi oído que me hizo estremecer hasta lo más profundo de mi alma. Con la respiración contenida y los ojos cubiertos, escuché por un momento y luego me volví y miré hacia abajo. Las escaleras se habían derrumbado detrás de mí y pensé, no puedo encontrar la manera de bajar. Las paredes son muy altas. Grité y grité todo el día, pero nadie me escuchó. Creo que mi voz no llega hasta abajo. No me atrevo a acercarme al borde de la abertura porque se han derrumbado las escaleras y tengo miedo a caerme. Agachada en un rincón, llorando amargamente y sollozando, finalmente me quedé dormida. Tengo frío, hambre y la lengua se me pega al paladar. Pero por mucho que anhelo comida, el horror de mi situación me hace olvidar todas las necesidades. Creo que este es el cuarto día. Día, la cuarta eternidad en el infierno. Ayer volví a sentir como si estuviera escuchando. Todo estaba terriblemente muerto y quieto, como en una tumba, sin sensaciones, sin pensamientos, sin sentidos. Y finalmente, Idilia dejó sus últimas palabras. Padre celestial, ten piedad de mi alma. Las investigaciones sobre los restos encontrados llegaron a Estedimburgo, en donde la viuda del señor Dub, que había viajado a Leinstein junto con sus hijos en 1851, fue informada de los hallazgos. La madre de Idilia Dub viajó de regreso a Alemania y por la descripción de los objetos, reconoció que eran las pertenencias de su hija. Esta historia, junto con las últimas páginas del diario de Idilia Dub, se publicaron en el periódico Adenauer Kreis und Wohenblatt en 1863, así como en uno neerlandés y en periódicos ingleses. Fue en 1907 que el castillo de Lannig fue comprado por el almirante imperial Robert Mischke, quien siguió restaurándolo y cuya familia todavía es propietaria del castillo. El castillo de Lannig puede ser visitado de marzo a octubre y la entrada cuesta alrededor de 8 euros. En el año 2005, el secretario de Cultura del estado de Rylan Falls presentó el diario de Idilia Dub y confió la composición de una ópera sobre esta joven a un compositor berlinés para presentarle la fortaleza de Ehrenbranstein en Koblenz, Alemania. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el castillo de Lannig y la historia de Idilia Dub. Y nos vemos.